Tienes piecitos para que se aniven a bailar Tiene aquí otra corrida también, claro que sí Tienes piecitos para que se aniven a bailar 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 El rejito que me dices Que bonito me está en mi alma Que bonito me está en mi alma Y me tienes en mi alma Dame la mía de tu boca Dame la mía de tu boca Quiero tener el sueño De las almas muchas cosas Quiero tener el sueño En el palco de mi alma Dame la mía de tu boca 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 Gracias.